Hola, bienvenidos a una nueva edición de Informatec. Soy Camila Martínez. Vamos con los titulares. Municipalidad de Temuco entrega 400 millones a organizaciones sociales. Última consulta dio luz verde a Nuevo Boulevard en Villarrica. Jardín Infantil de Villarrica consolida su sello ambiental. 121 estudiantes de Pucón fueron beneficiados con aporte municipal para la enseñanza superior. Río Cruces de Loncoche albergó el primer rafting inclusivo. Iniciamos las informaciones de hoy con esta nota social. En una ceremonia celebrada en el Teatro Municipal Camilo Salvo, la Municipalidad de Temuco y su Consejo Municipal realizaron la entrega formal de los recursos de la quinta versión del concurso Fondo Comunitario y Vecinal, Fondecop, a 212 organizaciones, proyectos ganadores que lograron en total 400 millones en financiamiento, lo que significó un incremento en el presupuesto de un 15% en relación al 2021. En detalle, las organizaciones locales participaron de este fondo que financia iniciativas de organizaciones funcionales y territoriales, en proyectos de diversas áreas, donde las novedades fueron los 61 proyectos aprobados en turismo, recreación y asociatividad, ítem al que el Consejo destinó un presupuesto de casi 83 millones y que estuvo ausente en sus versiones anteriores debido a las restricciones de la pandemia. Otro de los ítems que estuvo una alta adjudicación de proyecto fue Fomento al Deporte y Recreación, donde fueron 39 las iniciativas que lograron los recursos para su desarrollo, con un monto de 76 millones, área que no tuvo grandes variaciones en relación al 2021, donde fueron favorecidos 44 proyectos con un financiamiento de 71 millones. Escuchemos al alcalde de Temuco. Bueno, el proceso, primero que todo, hay que decir que los fondos concursables de Fondecop siempre son un éxito porque tienen mucho arraigo en la ciudadanía, mucho arraigo en la junta de vecinos, y a nosotros no hay nada mejor que nos pone alegres y nos motiva la gestión municipal es que la ciudadanía tenga la posibilidad de postular y ellos tomar decisiones respecto a las necesidades que quieren satisfacer. Es por eso que este tipo de proyectos cada día tienen que ir mejorando, aumentando, para nosotros son fundamentales para la gestión municipal. Por eso quiero destacar el trabajo de las concejales a los concejales, porque un arduo trabajo y no siempre muy grato, porque yo sé que tienen que tomar la decisión de que algunas agrupaciones no van a ser beneficiadas. Es por eso que felicito el trabajo de cada uno de ellos y ellas, para que tengan y se beneficien las juntas de vecinos, los clubes deportivos, los clubes adultos mayores y otras agrupaciones tan importantes para nuestra comunidad. En otro tema veamos esta importante noticia para Villarrica. En el Likén, Centro Cultural Municipal de Villarrica, la empresa consultora Arquitectura e Ingeniería Arquíc Limitada, encargada del diseño del proyecto Construcción Boulevard en calle Camilón Ríquez, desarrolló la última reunión de participación ciudadana, con el objetivo de validar el diseño de la pretendida obra final que ha acogido la opinión de los vecinos y locatarios del lugar en de anteriores encuentros con la comunidad local. El alcalde de Villarrica, Germán Vergara, quien dio inicio a esta actividad, dijo que esperamos que este diseño cumpla con las expectativas de nuestros vecinos, aceptando las sugerencias y que este diseño final pueda representar a nuestra comunidad, finalizando con una futura y pronta construcción. Escuchemos a Eugenio Villarroel, coordinador del proyecto. ¿En qué consiste el proyecto? Bueno, entre Urruti y Pedro de Valdivia, una remodelación completa de lo que es el espacio público, incluyendo tanto el flujo vehicular de calzadas como la acera, convirtiendo ambas fachadas en fachadas accesibles, en términos de accesibilidad universal, incorporando elementos de paisajismo, aumentando más de 10 veces el porcentaje de áreas verdes dentro de esta bacteria. Incluye espacios diferenciados, tanto para el uso de las posibles extensiones de terrazas, como también espacios escénicos y espacios de permanencia o ocio, que son los asientos, jardineras, caños y todo eso. Un lugar central, un corazón de cada cuadra, que es donde, a través de los distintos diagnósticos que hicimos, que hicimos un diagnóstico de un adulto mayor, donde ellos decían que les faltaba el espacio para ir a presentar sus muestras de bagles. Entonces, nace de ideas así de los vecinos, muestras de bomberos, exposiciones, a una escala reducida. No estamos hablando de espectáculos masivos porque no es el lugar, pero sí va a permitir activar, no solo comercial, sino que también socialmente esta zona. Cambiando de tema, vamos con esta noticia ecológica. Diversas acciones son las que se están realizando en el Jardín Infantil y Salacuna, Sol del Futuro de Villarrica. Centro de Educación Inicial que está buscando renovar el nivel de excelencia que lucen hasta ahora del Sistema de Certificación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Luego de dos años de pandemia, el equipo pedagógico, junto a las familias, niñas y niños, han realizado un extenso trabajo, desarrollando diversas actividades para lograr continuar con este sello de excelencia ambiental que hoy les distingue. Escuchemos a la educadora Carolina Palma. Nuestro establecimiento está comprometido con el cuidado del medioambiental, realizando diversas experiencias de aprendizaje con los niños y niñas del nivel medio y salacuna, enfocadas en nuestro sello medioambiental, además de incorporar a las familias y motivándolas a participar en la elaboración de diversos recursos pedagógicos para que nuestros niños y niñas puedan ejecutar sus actividades. Algunos ejemplos de las actividades realizadas son ambientaciones con material reciclable, ladrillos ecológicos, creación de un invernadero, cuidado del agua y materiales para reutilizar. Experiencia que los niños y niñas han recepcionado de muy buena manera. En otro tema vamos con esta nota relacionada con la educación. Son 121 los estudiantes de Pucón quienes fueron beneficiados con el aporte municipal para la enseñanza superior, que entregó la municipalidad con el apoyo del consejo. Este año el monto a entregar ascendió a 24.200.000 pesos, de los cuales cada beneficiario recibió 200.000 pesos, los cuales fueron depositados en sus respectivas cuentas bancarias. En la ocasión el alcalde Carlos Barra mencionó que este significativo aporte económico busca ayudar a quienes por mucho esfuerzo están luchando para sacar adelante sus carreras técnicos o profesionales, debiendo cubrir diversos gastos, ya sean transporte, arriendo, materiales, entre otros. Verónica Turra, directora de Desarrollo Comunitario, se mostró muy contenta de poder concretar este aporte. Estamos felices porque han sido 121 estudiantes los beneficiados con este aporte municipal, con un monto de 200.000 pesos para cada uno, lo cual es una gran ayuda para nuestros estudiantes, siendo un total de 24.200.000 pesos los que se repartirán a través de una selección, en la que se evaluaron las notas y situación socioeconómica de cada estudiante. Escuchemos al alcalde de Pucón. Ahora estoy muy contento que ya ellos tienen transferido sus recursos en sus cuentas y van a poder disponer de ello. Así que, como siempre, el municipio va a estar atento a ayudar a la juventud de Pucón a que pueda cruzar sus estudios superiores sin mayores problemas. No es tan alto el monto, pero de todas maneras sirve para muchas cosas. Para terminar las noticias locales, vamos con esta nota deportiva. El majestuoso Río Cruces fue protagonista de esta hermosa jornada, la cual trajo un nuevo método de cruce al caudal que atraviesa toda la ciudad de Loncoche y está siendo parte fundamental del crecimiento comunal. En la ocasión, el equipo de la Dirección de Desarrollo Comunitario, a través de la Oficina de Discapacidad, Oficina de Deporte, el Centro Educacional de Desarrollo Integral, Güemepen y Cahuenco Expediciones fueron los responsables de liderar este primer rafting inclusivo, cuyo objetivo fue culminar el mes de la niñez de una forma diferente, haciendo partícipe a todos los niños y niñas de la comuna. Es así como más de 15 niños, niñas y adolescentes que presentan alguna situación de discapacidad, acompañados de sus padres y apoderados, disfrutaron de una bajada en balsa por el Río Cruces, cuyo inicio fue en el sector de Chesque y terminando en la parcela municipal. La primera autoridad comunal, Alexis Pineda Ruiz, felicitó al equipo y recordó que este fue un compromiso de campaña, el trabajar con diferentes disciplinas de deporte. Y es así como el taller municipal de Kayak se transformó en un potencial atractivo turístico en darle vida al Río Cruces, el cual por años se dio la espalda y ahora se convierte en el eje central de la ciudad. Ante esto, una participante comentó Una experiencia única e inolvidable. Pudimos conocer de otra forma nuestro río y agradecer al alcalde por esta tremenda experiencia que nos permitió disfrutar de esta bajada en balsa por el río que muchas veces despreciamos. Mijail Gorbachev, el último mandatario de la Unión Soviética y padre de la llamada perestroika, murió a los 91 años tras una larga y grave enfermedad. Gorbachev llegó al poder en 1985. Lanzó una serie de reformas políticas y económicas para modernizar y democratizar la Unión Soviética. En 1990 recibió el Premio Nobel de la Paz por su papel crucial en el fin de la Guerra Fría. Será enterrado en el cementerio de Novodevich y de Moscú, donde yacen los restos de destacados personajes de la historia rusa y también la tumba de su esposa. En Ucrania, la misión de inspección del Organismo Internacional de la Energía Atómica llegó a la planta nuclear de Zaporilla para evaluar el estado de la central y analizar los sistemas de emergencia y seguridad. La mayor central nuclear de Europa, controlada por los rusos desde marzo, ha sido blanco de bombardeos en las últimas semanas, ataques por los que Moscú y Kiev se acusan mutuamente. Por su parte, Rusia no descartó este miércoles permitir que la ONU establezca una representación permanente en la central como exige Ucrania y ha propuesto la organización multilateral. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea apoyan la suspensión del pacto para la facilitación de expedición de visados con Rusia. El anuncio lo realizó este miércoles el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, tras una reunión de titulares de exteriores celebrada en Praga. La suspensión del acuerdo que el bloque firmó con la Federación Rusa en 2007 no supondría una prohibición total de los visados, pero dificultaría y encarecería los trámites que los ciudadanos rusos tienen que formalizar para obtener un permiso para estancias de 90 días. Los almacenes de gas de la Unión Europea superaron este miércoles un nivel de llenado del 80%. El umbral de referencia que se había marcado el bloque para garantizarse cierto nivel de suministro en otoño y en invierno, en especial si Rusia detiene totalmente sus entregas. El almacenamiento equivale a la mitad del gas que la Unión Europea compra anualmente a Moscú. Hasta ahora Rusia ha cerrado los flujos de gas total o parcialmente a 12 estados miembros y Alemania teme que corte definitivamente el grifo del Nord Stream 1 que ya está bombeando a mucha menos capacidad de la que tiene. Las lluvias torrenciales en Pakistán han causado más de 1.100 muertos y 33 millones de afectados, quienes en muchos casos continuaban este miércoles sin recibir la ayuda básica por la dificultad de acceder a zonas remotas inundadas. El primer ministro de Pakistán, Shebaf Sharif, aseguró que las inundaciones provocadas por las intensas lluvias que se iniciaron en junio son las peores de la historia del país. El gobierno pakistaní estima ya en 10.000 millones de dólares los daños causados por las inundaciones. Luego de quedar informados del acontecer nacional e internacional, veamos el tiempo para mañana. Para Temunco se esperan nubes y claros con una mínima de 5 grados y una máxima de 15 grados. Angol estará con nubes y claros, 6 grados de mínima y 16 grados de máxima. Puerto Saavedra estará con nubes y claros, con 7 grados de mínima y 13 grados de máxima. Villarrica se presentará con nubes y claros, con 6 grados de mínima y 14 grados de máxima. Después de conocer el informe del tiempo, damos por finalizado nuestro informativo para el día de hoy. Recordándole que nos pueden visitar en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla o en nuestra página web www.techtv.cl Nos vemos en una próxima edición de Informatec. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!